Para convertir este número decimal exacto en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin el punto. Y si no hay punto decimal, 0 a este lado no vale nada, 39. Aquí. Ahora debajo, siempre primero va el número 1. Y como después de este punto acá hay dos números, entonces dos ceros. Si hubieran tres números, tres ceros. ¿Se puede reducir esto? Veamos, 100 entre los únicos números primos que puedes dividir de forma exacta son entre 2 y 5. Pero justo el de arriba no se puede entre 2 porque no termina en cifra par. Y no se puede entre 5 tampoco porque no termina ni en 0 ni en 5. Así que, termina acá.